De acuerdo con los especialistas, todos los automovilistas sufrimos cierto grado de estrés cuando conducimos. Es algo completamente natural, debido a las situaciones de estrés que enfrentamos al estar frente al volante. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta condición se vuelve más frecuente o más intensa? No te vayas y aprende más sobre la fobia a conducir. La agorafobia es el término clínico para el trastorno de ansiedad que se dispara en determinados lugares o en ciertas situaciones. Por su parte, la maxofobia es el término al miedo a conducir y o sufrir un accidente. Se trata de una ansiedad desproporcionada, irracional e involuntaria, profunda, persistente y resistente. Es percibida por el individuo como algo vital y puede provocar una reducción de su libertad. Estudios indican que entre el 26 y el 33% de la población sufre ansiedad al conducir en algún grado. De estos, entre el 6 y el 12% sufre niveles paralizantes que provocan la renuncia al volante. Investigadores han demostrado que la proporción entre ambos sexos es de hecho bastante más equilibrada, con una proporción de 55% mujeres y 45% hombres. También se ha establecido que la maxofobia suele presentarse con mayor frecuencia en personas mayores de 40 años. Entre las causas más comunes que detona la maxofobia están Las experiencias traumáticas como un accidente de tránsito, el temor a la forma de conducir de los demás, la sensación de incompetencia, la falta de pericia al volante y la ansiedad o el estrés excesivo. Sus manifestaciones pueden ser psicológicas, fisiológicas o conductuales. Es posible superar la maxofobia con el acompañamiento adecuado. Esto no siempre es una tarea sencilla, pero es posible lograr una integración favorable y satisfactoria con el volante y el tráfico en cuestión de tiempo. Y sobre todo un estilo de vida óptimo y saludable. Ahora lo sabes, mi nombre es Octavio León. No olvides seguirnos en AutosRPM.com y en las redes sociales de AutosRPM y Publimetro.